Muy buenas amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de vuestro canal, yo soy Gabers, espero que estéis de putísima madre, como os digo siempre, y aquí estamos con otro video sobre la Xbox clásica. En esta ocasión vamos a ver cómo hacer una biblioteca vistosa, bonita, con sus carátulas, con su todo, de las películas que tenemos metido en nuestro disco duro de la Xbox, ¿vale? Y evidentemente todo esto, todo el tema de carátulas, la sinosis de la película, etc, etc, va a ir a través de internet. Pero ojito que la cosa tiene miga, que no os creáis que es clic clic y ya está. Hay algunos archivos que fallan y que aquí el Tito Haber os va a orientar de cómo se soluciona, ¿vale? Bueno, para empezar, yo tengo en la Xbox tres películas, ¿vale? Metía, me voy a sistema de archivos para mostraros, la tengo en la unidad F, cine, tengo la película de crudo, me encanta, tengo la película de demons, me encanta, y tengo la película de un mundo de fantasía de Willy Wonka. Los justos son los justos, ¿vale? Bueno, tengo esas películas y quiero hacer una... Que no tenga que irme ahí cada vez que la quiero reproducir, quiero ver las caratulitas, ver... ¿Me entendéis, no? Pues bien, aunque todo es personalizable y podéis cambiarlo al gusto y toquetearlo de la forma que os dé la gana, yo os voy a mostrar cómo se hace lo básico, ¿vale? Ya nosotros después trasteáis lo que tengáis que trastear. Bien, nos vamos a ir a videos, eso es lo primero, nos vamos a ir a archivos, ¿vale? Y veis que aquí tengo yo plugin de vídeo y añadir fuente. Bien, ustedes seguramente diréis, a mí me salen más cosas, a mí me sale la unidad F, la unidad E... Bueno, eso es que yo he ido eliminando porque no las necesito. Si me voy, por ejemplo, a música, archivos, pues aquí veis que si resamba, unidad E, unidad F, unidad G... En fin, ¿vale? Lo que pasa es que tú le das al botón blanco y tú si quieres puedes eliminar la fuente, que no se va a eliminar la unidad E, se va a eliminar de aquí, que no lo vas a ver, que después lo puedes agregar otra vez. En fin, ya me entendéis, ¿vale? Bueno, pues nos vamos, como digo, a vídeos, archivos y nos vamos a añadir fuente, ¿ok? Le vamos a añadir fuente y aquí le damos, manejándolo con el cursor, a buscar, ¿vale? Y nos vamos a ir a donde tenemos las películas, que es en unidad F, carpeta, cine. Le vamos a ir y aquí, una vez que estemos dentro de la carpeta, le vamos a dar, moviéndolo con el cursor, a OK. Como veis, introduzco el nombre para la fuente, si queréis cambiarle el nombre, yo lo voy a dejar en cine, ¿vale? Como veis, con el cursor, hasta abajo, te pone OK. Y ya os aparece aquí la nueva fuente que es cine, ¿vale? Bien, pues ahora aquí le vais a dar al botoncito blanco. Y hay una opción que pone establecer el contenido. Pues se va a ir ahí, a establecer el contenido. Le dais al A y os va a salir la siguiente pantalla. Pantalla cuadradita y aquí pone este directorio contiene, con unos desplegables, que si le dais por videoclips, series de televisión, también podéis agregar series, películas, la nuestra, y ninguno. Pues no, yo me voy a películas, que es este. Y ahora tenemos aquí, digamos, dos servidores que nos van a proporcionar información de una biblioteca inmensa, ¿vale? De películas. Tenemos imd.com en inglés y themoviedb.org en inglés. Evidentemente no la queremos en inglés, ¿verdad? La queremos en español. Pues bien, no funciona. Gracias. Pero, ¿qué pasa? Que esto se ha hecho eco en la comunidad del foro de la XBMC. Y, bueno, pues hay personas que la han toqueteado y está casi del todo ya listo para usar. Con lo que, ahí en la descripción del video, tenéis los archivos que tenéis que modificar de esto, ¿vale? Que es, bueno, es sustituir este script, ¿vale? Para que os funcione perfectamente. ¿Cómo se hace? Pues nos vamos a ir al PC, os lo digo. Y ahora continuamos acá, ¿vale? Venga, vamos allá. Bueno, chicos, pues aquí estamos en el PC y vamos a ver cómo corregir ese fallo que viene en este, bueno, que tiene la versión de este XBMC. No fallo en sí del programa, sino en fallo en sí de ese plugin o ese añadido a este TMDB, ¿vale? Que es el que nos da la información de las pelis, ¿vale? En la descripción del video, pues evidentemente, tendréis para descargaros este archivito. Y los traéis, ¿vale? Tendréis dos archivos, uno llamado System y otro TMDB-XML-Patch. Los traéis aquí al escritorio, ¿vale? Yo ya los tengo aquí. Y, bueno, pues abrís el programa Flash FXP para llevarlos a la Xbox. Y ahora os digo dónde tenéis que ubicarlos, ¿ok? Evidentemente, esto tiene que ser con la última versión del XBMC instalada, la 353 creo que, si no me equivoco. Para otras anteriores o posteriores, si sale alguna después de este video, no doy garantías de que funcione. Podría funcionar, pero no lo sé. Vamos a conectar a la Xbox. Vamos allá. Y una vez que hayamos conectado, nos vamos a la carpeta E, ¿ok? Hombre, teniendo en cuenta de que el XBMC lo tengáis instalado en E, ojo. Se vais a aplicaciones, eso es. Y aquí, dentro de aplicaciones, se va a ir a XBMC. Una vez que entréis aquí, lo único que tenéis que hacer es, aquí, tal cual, estos dos archivos, arrastrarlos, ¿vale? Y darle al Play. Y entonces, a mí me va a decir si quiero sobreescribir. Yo le diría que no, porque ya los tengo. Como veis, aquí tengo yo este TMDBXML Patch. Y también aquí en System, Scrapers, que Scrapers es el nombre de estos archivos. Video, Common, y bueno, aquí están los archivos necesarios, ¿vale? Que son los que están aquí en System, Scrapers, Video, Common, y bueno, y este que está afuera, ¿vale? Bueno, una vez que ya lo hayáis pasado al equipo, pues vamos allá. Y seguimos, pues, con este vídeo orientativo de cómo tener una biblioteca, pues, vistosa para vuestro equipo. Vamos para allá. Bueno, chicos, pues una vez que estamos ya aquí, después de traer todos los archivos del PC hacia acá, nos vamos de nuevo a Vídeos, Archivos, y nos vamos ahora a Cine, ¿vale? Ya tenemos, bueno, aquí lo de establecer contenido, vamos a darle a Película, que ya me equivocaba yo, me dejaba este paso. Por eso, escogemos TheMovieDB.org, y aunque nos salga en inglés, nos vamos a ir aquí abajo, donde pone Ajustes, aquí, eso es lo primero. Y aquí salen diferentes opciones, ¿vale? Preferencia de lenguaje, preferencia de certificación country, bueno, pues ahí yo voy a poner los dos en español, ¿vale? Le dais hasta la ES. Tenía que haberle dado para arriba, creo que era más corto, pero bueno. Eh, ahí está, ES. Vamos a darle para arriba. Ahí está, ES, ¿vale? Le dais a OK. Y ya tenemos el lenguaje español, o sea, nos va a salir la información en español. Aquí ya lo que ustedes queráis es ejecutar exploración automática, usar nombres de carpeta en búsqueda, explorar recursivamente, etc, etc. Yo lo voy a dejar por ahora así, ¿vale? Vamos a darle a OK. Y ahora entramos en la carpeta Cine. Y, ojo, aquí tenemos las tres películas. Grubo, Demons y Un Mundo de Fantasía, ¿vale? Como veis, yo puedo reproducir cualquiera. Yo le doy aquí a la, eh, reanudar, porque la vi hace poco un trozo. Ya la he visto tres o cuatro veces. La de Demons, eh, empezaría. O sea, le damos a reproducir y empieza la película normalmente, ¿vale? Ojo, 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 ojo. Bueno, el caso. ¿Cómo hacemos entonces ahora para ver la información de la película y tal? Bueno, pues nos vamos, por ejemplo, a crudo. Le damos al botón blanco y le damos a información de la película, ¿vale? Le damos a información de la película. Y dice seleccione películas. Ojo, esto con la consola evidentemente conecta a internet. Y os salen todas las películas que tienen el título, pues, de crudo, ¿no? Que tengan que ver con crudo. Crudo, 2016, amor crudo. En lo más crudo del universo, pues, evidentemente. Eh, mira, está la versión original. O sea, la versión original que es grave. Pero bueno, yo voy a coger la crudo. Le damos, también podéis ponerlo manual, como veis. Yo no, yo voy a ir a ver qué información me da, ¿vale? Le damos a crudo y ahora saldrá cargando detalles de la película, ¿vale? Y aquí tenemos ya, eh, la información de la película, el completo. Justine, una joven de 16 años, tal y cual. Lo único que no sale, ¿vale? Lo único que no sale, vais a decir, oh, pues sí, es lo único que no sale, es el reparto, ¿vale? Si le doy a reparto, veis que salen vacíos. Aquí deberían salir los actores. ¿Qué hago? Eso en el de IMDB este, sí sale. Fíjate que tú qué putada. O sea, aquí sale carátula, todo en español. Y en el otro no sale carátula. Sale todo en inglés, pero sí te sale el reparto. Aquí no, pero bueno. Tenemos reparto, tenemos esto para actualizar. Tenemos para obtener miniatura. Atención, porque aquí, a lo mejor, se os puede colgar a la consola. Despacito. Obtenemos miniatura. Y aquí nos va a salir, ¿ves? Descargando, ahora va a salir aquí lo de la memoria. Descargando las diferentes, ¿ves? Memoria, ¿cómo diciendo? Cuidadito. Las diferentes carátulas que hay, ¿vale? Esto es para la carátula de la película. Se van descargando automáticamente las miniaturas. Ya si a ti te gusta alguna, pues tú ya las coges. Voy a dejar la que está por defecto, ¿vale? Me voy ahí a cancelar. ¿Vale? Pero podemos obtener un fanart. Vamos a fanart. Mira, aquí está este puesto por defecto. Obtener fanart. Y igualmente se descargan los fanart. ¿Para qué es el fanart? Bueno, pues ahora lo vais a ver. Vamos a escoger, ¿qué te digo yo? Pues, ¿qué fanart cojo? Yo qué sé. Hay bastantes, ¿eh? Podéis escoger el que queráis. Yo qué sé. Este mismo. Este mismo de ejemplo. Pues le damos a este. Venga, le damos al fanart este. Vale, yo quiero este fanart. Y aquí nos pone trailer. Pero el problema es que todavía... A ver si puedo indagar en el foro y comunicarlo. Se nos abre YouTube. Pero a través del script que no funciona. Que antes funcionaba, pero ahora no. Bueno, entonces lo del trailer no funciona. Pero ni aquí ni en ningún lado. O sea que... Hasta que no arreglen eso. Pero bueno, ya tenemos el fanart. Tenemos esto. Y ahora fijaros que ya la película se nos ve con el fanart detrás y la carátula delante. ¿Vale? ¿Hacemos lo mismo con Demons? Hacemos lo mismo con Demons. Venga, vamos a información de la película. Y ahora nos salen, pues, los distintos títulos. Las distintas películas que tienen el título, digámoslo así, de Demons. Demons, ¿vale? Aquí tenemos Demons de 2017. Nada. Es la de Demons del 85. ¿Vale? Le damos aquí. Cargando detalles de la película. Y aquí tenemos la película. Y ahora igualmente reparto, como veis, no sale. Sí sale el... Uy, le he dado a reproducir. Perdón. Me he equivocado. Nada, nada, no salimos, no salimos. Perdón que le he dado a reproducir. He tenido un error, he tenido un error. Nada, nada, nos vamos a Demons. Bueno, mira, aquí ya nos sale un fanart. Lo veis ahí detrás. Lo que pasa es que como está oscurita la consola. Que igualmente podemos cambiar, ¿vale? Pero bueno. Y aquí, un mundo fantasía de Willy Wonka, pues, igual. Le damos a... Información de la película, ¿vale? Esto solo hay que hacerlo la primera vez, ¿vale? Incluso se puede hacer... Un mundo fantasía de Willy Wonka... Venga, vamos con esta que es en español. Incluso se puede hacer todas del tirón. Lo que pasa es que a lo mejor os coge un título que no es de la película que tenéis. Porque se llama igual, sea de otro año. Aquí tenemos Willy Wonka. Bueno, podemos obtener el fanart igual, ¿vale? El fanart que os guste, ¿vale? Ahí voy a poner este de los... Los umpa-loompa. Cogemos ese fanart. Ya nos dice que lo tenemos. Perfecto. Y nos vamos fuera. Y ya tenemos el fanart con la carácula. Y esto, ¿hay que entrar aquí cada vez que queramos ver esto? O sea, en cine tal y cual, no. Porque si ahora salís fuera, vais a ver que se os ha activado una nueva opción llamada películas. Y que aquí os van a salir las carátulas de las películas que tenéis. En este caso son tres. Si tenéis más, pues irá rondando. Y como veis, pues aquí, un mundo de fantasía, demos, podéis coger la que queráis. Y desde aquí darle y ya se reproduce. ¿Vale? Así de sencillo. O sea, yo voy a demos. Igualmente, pues, va a empezar a reproducirse del tirón. ¿Vale? Ahí la tenemos. ¿Vale? Que decir, a ver, mirad, que hay muchas cosas aquí, tal y cual, ya que si el tiempo. Que a mí el tiempo, por ejemplo, no hace falta porque yo el tiempo lo tengo puesto para que se vea allí. ¿Vale? Imaginaos que las imágenes no las usáis. Y los vídeos ya tampoco porque, yo que sé, lo vais a ver a través de películas. Vamos a ver. Venga. El tiempo. ¿Vale? E imágenes. Pues bueno, eso nos vamos ahí a sistema, a ajustes. Y nos vamos ahí. A ver si me acuerdo si era en skin. Es que no me acuerdo si era... Aquí, sí. En skin se va a ir a... O sea, mira. Pantalla de ajustes, skin. Se va a ir aquí y se va a pantalla principal, opciones. Y aquí podéis hacer, ocultar vídeos, ocultar películas, ocultar música, ocultar imágenes. Voy a ocultarlas. ¿Vale? Ocultar programas. Eso lo voy a dejar. Ocultar el tiempo. Oculto el tiempo. ¿Vale? Y ya está. Y ahora cuando volváis atrás, vais a ver que ya, por ejemplo, esto empieza en vídeos. Vídeos, películas. Podéis quitar vídeos también. A no ser que queráis configurar algo. ¿Vale? Estas opciones que he quitado, evidentemente, las podéis agregar cuando queráis. Yéndose a la misma opción. Si la música tampoco la usáis, pues también la podéis quitar. Y así tenéis menos trifurca aquí, para que me entendáis. Pero bueno. Esta es una manera que tenéis para tener vuestra biblioteca de películas activas hoy en día. 2017. Una maravilla. ¿Verdad, chicos? Venga. Pues espero que os haya servido de ayuda. Espero que ya sabéis, que me comentéis qué os parece. Que me comentéis si lo vais a usar, si no lo vais a usar. Pues evidentemente, esto es bajo película que tengáis en vuestro disco duro. Por lo que tenéis que tener un disco duro. En condiciones. Así que nada, chicos. Que espero que estéis bien. Espero que os haya molado. Espero que os haya servido. Y nos vemos en el siguiente videíto sobre el Equifo. Venga. Saludos de Gabers. Y nos vemos. Chaito. 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 Gracias por ver el video.